No, así está bueno. Está bueno, es como un obstáculo. No, y como yo, ¿quién puede buscar la... como se llama? Yo una vez. Pero vos grabamos, Mayita, desde aquí para allá, para que vean dónde vamos pasando, ve. Como nos doblamos, sí. Bravo, John. Vaya. Va a haber un primer lugar. Cinco dólares de premio le voy a regalar yo, que quede con el primer lugar. ¿Y cuántas veces lo vamos a hacer? Explique, yo no sé. Es que va a ser, vamos a ir bailando, música bailando, no sé. Pero pongamos música en un teléfono. Mirame, el que se vaya cayendo, que no lo pueda hacer, va a ir descalificado. Sí, va a ir descalificado. Pero está, está... No, no voy a poner. Ya se queda aquí, se destraga. Vos, ponés música en tu teléfono. O sea, pero aquella, ¿cómo se llama, hombre? ¿Cuál? ¿Cómo se llama aquella canción sin...? La cumbia. Ajá. ¿Colombiana? Cumbia colombiana sin copyright. Ah, sí, cumbia colombiana. ¿Alguno que le suena duro el teléfono? No, es que la Erika, que lo tengo algo cerca ahí. A mí me suena duro el teléfono. ¿Cómo se llama la canción? Ajá. ¿Cómo se llama? Cumbia colombiana sin copyright. Sí, no voy a poner. ¿Cómo sale un pan de... A ver, vaya, ahí está y nudo, ciego, le hiciste eso aquí. Sí. Sí, la cantidad. Pero hay más bolsas. Me voy a quitar los sandalias. Se me lo he puesto. La primera, ¿eh? Cinco dólares le voy a regalar, pero... Al primer lugar. ¿Cómo voy a...? La Erika va a pasar completito. La Erika pasa todo. Es que la Erika es más pequeña. No cae. Es que la pequeña tiene bastante ventaja. No, pero es que es doblar bien. Pero es que es muy bajero. Vale, pues. Y en fila vamos a ir. ¿Van a ir? Ajá. La ventaja no es el pequeño ni grande. Si no es que sea fácil. Bueno, van a poder por la columna. Mira, ve. Este, ella no va a poder por la columna. Ella. No va a poder. ¿Quién no va a poder? Vamos a ver si la columna. ¿Quién no va a poder? La caro. ¿Qué tenés? Es que yo tengo problemas en la columna. Pero no suena tan duro. Póngalo al lado. Al lado. Sí, lo tenés que... Ya voy a sentarte. Ya. Ya, dale. Ya, dale. No, dale. Ya, dale. Ya, dale. Ya, dale. Ya, dale. Ya, dale. Lo voy a dejar y ya. Ya, dale. ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Me dijo que lo hicimos a pasar! Es que yo no puedo hablar todo ¡Vaya! ¡Sáquen otro bolso que ahorita vamos abajo! ¡Ahora es la puta la doblo! ¡Pasa el video! ¡Me lo voy bailando! ¿Quién es capaz de tratar de mí así va a ser? ¡Y no está entretenido! ¿Se puede dejar de todo menos topar aquí? ¡No! ¡Ay! 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 ¡No voy a poner! ¡Miren que ustedes me bailan! ¡Mira! Ni siquiera oigo la oficina ¡Dale! 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 ¡Ya está! ¡Yo no voy a perder! ¡Yo no voy a quitar! ¡Ladme! muy bien, ya perdí pero coman esta oportunidad quizá te dijeron que tenés una dale bailen bailando bailando quítese, quítese, bailando ahhh 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 está estreñita y como se llama y estos tres porqué la di campué ahhh no, pero la bicha tiene que pasar esta yo no he pasado ahhh pero no creo que pueda, jordemán ahhh no... ¡Dale Carmina! ¡Ay Dios! Cortale, cortale ligera ¡Preparo la música! ¡Dale pues! ¡Dale, dale! ¡DPO! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! esta es la ultima de mi ala esta es la ultima de la Yuri no le falta una no se lo pongas en la bocina si hasta aqui se ve esperate es que se paro la musica es que no agarro la musica la Erika tiene ventaja como un poquito que se hubiera agachado la Erika vayas tengo una oportunidad yo una oportunidad llena y yo me bailo si la que ya descarificaron mira todas tristes se miran pongan la musica para porque yo bailando es que si ustedes bailan después ni mas me exhibe sera ya yo si bailo me desconcentro no 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 es que tiene que ser así no 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 si ya perdió quedan dos nada mas a ver quien gana la Erika va a ganar la Erika como que el lombriz la Erika tiene la oportunidad si que no si por el deja a la Erika comer el chiquete vayas gané no no ¿por qué no? ¿por qué no pasaste? yo he ganado no no has ganado vos, no has pasado pero ¿quieres que le diga por qué gané yo? porque yo solo una oportunidad de perdido ¿y con quién voy a competir? ya perdió las dos si, si, si ya las perdió ahí en el video para usted, ¿cuántas veces había perdido yo? yo no sé para vos cuántas veces ahí dijiste en el video que una oportunidad cada uno teníamos los tres ¿quieren que veamos en el video? veamos ¿cuántas llevas? 11 ahorita vamos a ver en el video yo creo que si no, si continuamos la serie es porque ya has perdido dos veces pero si ya no continuamos la serie es porque, ¿verdad? es porque nadie ganó ¡ay!